Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal, aquí es Obo87 comentando y os hago un nuevo video de un jueguito que creo que nunca he subido al canal, me refiero del modo historia y es el State of Decay 2, la versión Juggernaut y vamos a ver un momentito porque tengo aquí el mapa, tengo por aquí dos misiones, a ver si consigo quitar esto, esto que sería, vale, opcional y vale, aquí tenemos que eliminar un Screaming y esto es la misión principal, así que un momentito, vamos a ir otra vez a hablar con la historia chica, si, si, muy ruidoso, a ver donde está la chica tío, a ver hasta aquí, vale, le decimos que estamos de acuerdo, que hay que matar a los zombies y vale, otra misión secundaria, tengo que mirar aquí, que aquí, bueno, tengo esto, ahora mismo munición, a lo mejor me tengo que llevar algo, bueno, que esta munición no es de mi arma no, vamos a quedarnos así tal cual, a ver, eh, un momentito vale, pues aquí vale, pues voy a ir yo solo aunque de noche no es lo mejor que hacer, pero bueno, voy a hacer una cosa a todo esto, lo que voy a hacer es, voy a llevar el coche y me voy a intentar llevar al, al bicho ese por delante tío a ver donde estaba aquí la luz siquiera y esto ya te digo que es el modo historia porque me gustaría jugar en modo sandbox en el cual te dan una un grupo aleatorio anifestation, hostia vale, míralo venga, a tu casa me encanta el personaje ahí hablando en spanglish voy a hacer una cosa y voy a abrir el mapa porque necesitamos medicinas tío a ver, déjame un momentito ver esto que es lo que es red house fruits necesito una farmacia tío necesito una farmacia porque tengo nada más dos ah, vale, con que te dice abajo vale, vale, se me había olvidado vale, eso de aquí vale, vale, se me había olvidado como que te decían los simbolitos y todo que han cambiado mucho desde la altura que yo jugué a este juego han cambiado demasiado pero vamos, que está muy bien vale, entonces este edificio que puede tener medicina he oído para ir un zombie yo siempre intento utilizar los vehículos lo más que pueda aunque se me vaya destruyendo poquito a poco vamos a ver vamos a ver si no se me lía y ahora después de esto voy a hacer la misión principal lol no viene ningún zombie lo escucho por ahí ah, bueno, ahí hay uno a ver, vamos a intentar acercarnos por detrás y vamos a intentar ejecutarlo McDonald's ah, vale, McDonald's ya se ha recuperado de la fatiga, menos mal el chico soldado porque esto es el principio de la historia todavía vale venga a tu casa a ver, vamos a ver qué es lo que hay detrás de este coche, tío eh, sí, vamos a darle a que sea un poco más rápido aunque esto pueda traer zombies oh, hostia un revólver para adentro y lo que voy a hacer lo voy a dejar en la parte de atrás del maletero de mi coche y voy a dejar el revólver esto y esto la munición como es de la pistola que llevo ahora mismo se va a quedar así por lo que pueda pasar a ver, no hay ningún zombie por el suelo que se me pueda levantar no venga, 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 venga por fin no haga ningún ruido hostia cosa para crafteo y esto oh será survival de community screen ah, vale hostia que puedo cambiar también ahora a ver, espérate 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 ah, pues no sé ahora lo miraré cuando acabe esto pero oye está muy guapo eso de que puedas de que puedas cambiarle la vista el vestuario a los chavales estoy aquí tenso porque no sé de dónde me va a venir un zombie o algo tío cosa más rara yo pensé que en esta zona había un montón de zombies pero no ah, pues mira uy ni tan mal oh uy madre mía que me tragan todo esto es lo que yo buscaba a ver, el saquito este de la medicina y bueno, una aspirina de todas formas creo que esto me lo ah, que tengo que buscar un contenedor más ah, vale aquí está vale, vale, vale ya no me importa hacer algo de ruido va ah una bolsa de fertilizante eso me va a ayudar luego para la cosecha y aquí si yo cojo esto y le pongo aquí un opos me da uno de suministros médicos cartes switching no sé que es esto supply lock within outpost y safe area ah hostia me hace falta 100 más de 100 más de esto pues bueno vámoslo por afuera aunque bueno espérate de todas formas de todas formas de cómo era esto aquí era la V comunidad ah vale mira aquí estaba lo de abre your closet ah hostia pues sí que tengo cosas nuevas bueno ahora lo miro de todas formas yo quiera ver porque yo tengo demasiada ah no vale son 200 vale 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 pues tengo que hacer misiones con la peñita eh espérate entiendo que si me salgo ahora del coche tendré la esquema atrás ¿no? ah sí sí hostia que susto me ha pegado vale bueno pues ah que tengo que destruir la infección también tengo que destruir la infección bueno 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 voy a ir un momentito a la base voy a soltar todo esto y ahora me pongo a hacer lo de la infección es que necesitaba médico uy eh necesitaba médico digo digo necesito oye ¿cómo se llama eso? supplies eh Dios se me olvidó como se dice en español bueno que necesito tener un montón de sumnistros ahora que se me ha acordado porque nada más tengo dos a ver si ahora si ahí está chica que viene conmigo ahora déjame pasar voy a dar aquí esto 3 de medicina nada más tiene que estar de broma escucho un chacho por aquí atrás lo voy a dejar lo voy a dejar ahí hombre el pobre y esto lo voy a dejar aquí entiendo que ahora me da las más cosellas ¿no? no pues no me da nada tío venga a tu casa lol hostia me quedas tupillado cuando se ha levantado y que no me digas que es indestructible a ver esto me ponía aquí de esto ah vale ahhh vale 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 hostia pues podría haber hecho vale vale lo de mandar todo lo que tenía el coche al sitio este pero bueno a ver vamos a ver vamos a quitar el waypoint vale vez vale tengo que acabar con la excepción y aquí vale pues voy a primero acabar con la excepción espérate me voy a llevar me voy a llevar a la chica ¿dónde está la chica? porque en la época en la que yo jugaba siempre iba solo y siempre se me trocían las cosas y pillaba el list follower creo que era ¿no? venga muchacha vámonos porque creo que esto también sube como la conversación entre ellas o la amistad entre ellas también venga muchacha montate en el carro venga vamos a un lío uff je la chica abriendo la puerta para pegarle al zombie está está muy guapo el detalle ese de la IA tío pues bueno aquí supuestamente hay una infección pero una infección ¿de qué? que no entiendo si es la de plaga o no o qué venga ahí hasta tu casa hombre ah vale vale infección spread by screaming atraco of the zombie to remove infección keep the screaming and clear the side of the zombie ya está a ver ah vale pues mira ya está de todas formas vamos a hacer una cosa voy a sacar voy a salir del coche y voy a registrar esta zona ya que estamos si vamos a hacerlo rápido bueno 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 y viene por ahí un chacho tío ah bueno que es uno solo bueno entonces medio me compensa hacerlo de forma ruidosa Dios que susto me ha pegado vale 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 de momento son misiones básicas sobre todo para el tema tutorial y demás uh gasolina perfecto porque gasolina es algo que escasea mucho en el juego y sobre todo si quiero verme grandes distancias utilizando el coche ah no perdón esto y esto venga a tu casa ah que todavía no lo ha matado vale si vamos subiendo de niveles y esta zona la voy a dejar así porque total como tampoco puedo hacer gran cosa ahora mismo y lo que voy a hacer es vale voy a hacer primero esta la misión esta dice vale estos dos personajes que tengo ahora mismo en el coche son los los originales que elegí para empezar el modo campaña porque te da elegir entre varios tipos de supervivientes venga a tu casa o sea me haces vale vale yo siempre hago esto todo lo que pueda matar con el coche lo mato con el coche así me expongo a que no me hagan daño a ver molaría que pudiera dejar las luces del coche encendidas tío mira vamos a mirar el maletero del coche venga ya me da igual este ruido porque no hay zombie ah vale 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 eso creo para el tema de armas pues bueno vale aquí está todo esto vacío aquí hay un par de casas para lootear vamos a ver que nos dan oh para reparar el coche perfecto venga hombre oh un martillo con temorotof y un cubo que ahora mira para que sirve lol hostia supuestamente la chica esta es mi pareja con este personaje digo voy a registrar un montito esto de aquí comida ah no materiales hostia hostia se me ha ido la pinza a mi ah es verdad que la la compañera puede llevar vale vale resorts can be the plate vale vamos a meterlo todo en el coche y voy a meter todo esto también y ahora espérate porque aquí me queda algo más por registrar no ah ya está esto está registrado ya bueno vamos a ver que es lo que hay en el edificio este de aquí ah vale tampoco hay nada pero aquí no se puede entrar ni ni lo que quiera a ver a ver si alguna ha entrado por arriba no a ver si aquí consigo ahora vale que antes me pegué una hostia bajando de una escalera fuera de cámara por supuesto y así también me acuerdo yo que en el que hace cuando jugaba yo este juego así fue de la forma que perdía uno de los sobrevivientes más tocho que tenía porque no controlo en el juego el tema de las escaleras me pegué un jardineazo desde lo más alto y morí encima había un montón de zombies alrededor y la palme cuidado que no quiero reventar más el coche de lo que está pues tío necesito hacer un opos en esta zona lo que pasa es que no tengo suficiente influencia creo que era mira 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 parguela parguela que si no es parguela hombre venga vente me encanta el detalle de las puertas tío el detalle de que va los zombies le puedes pegar con las puertas tío vale hemos encontrado todo muchacha vale entonces si yo ahora le doy aquí no entiendo eso tío a ver esto creo que son modificaciones no puedo modificarlo transfer a 16 gas cans o 2 kits from our community supply ah enter your vehicle o load up a gas cans ah vale 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 pero claro lo tengo que hacer todo manualmente vale 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 ya lo he ido ya lo he ido pillando a ver lo que si le puedo hacer a las chicas darle give rucksack ah amigo mío joder tío pues yo estas cosas no lo sabía yo antes venga vámonos para acá muchacha a ver take the rucksack y vamos a depositar 4 de fuel oye que no esta nada mal eh aunque el fuel ahora mismo no es la necesidad pero creo que puedo luego más adelante craftear garrafas de combustible para el coche vale vale pues vamos a ver pues yo que se vamos a ponerlo small small pues yo que se voy a ponerlo aquí porque donde estaban las camas ah vale las camas están aquí vale 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 nada no he dicho nada a ver es un bolso porque quiere que construya ah si vale 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 bueno vamos a ir al B y vamos a construir un workshop indoor outdoor small loot son 3 minutos 3 de materiales atar risk hostia vale facility like workshop bolonio ah amigo mio vale 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 pues se supone que por aquí es donde está el workshop es que le hago tío ah vale vale que es aquí vale 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 está la chica vale 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 ya lo pillo entonces espérate vamos a mirar una cosa mirar el mapa este es el primer mapa creo que hay otros 2 o 3 y esto bueno 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 esa hoquita crack me han subido 2 vale vale entonces este ha pasado a ciudadano recruit citizen citizen hostia pues me voy a pillar la doctora ahora cuando pueda aunque este tiene ah vale que ha subido de nivel log injury recover action infirmary reduce infection infirmary collect more plaque samples and craft the cure more efficiently pues me la voy a pillar voy a pillar esa si vale de aquí no hay nada más que pueda subir de aquí tampoco este pobre está reventado pues bueno vale establish an outpost ah hostia ya puedo vale vale pues voy a hacer lo de las lo de las medicinas vente muchacha vente conmigo a ver espérate vale lo de los post creo que voy a hacer el de las medicinas tío porque me da siempre uno de medicinas tío que viene fenomenal por el tema de las plagas y demás si yo creo que si que va a ser lo mejor como siempre podemos creo 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 que podemos siempre quitarlo y poner otro así que no está nada mal uy que me como el coche eh a ver es aquí vale bueno ah vale si todavía es listo limpio de enemigo vale 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 voy un momentito a poner aquí un outpost vale eh si confirmamos vale pues eso me va a dar siempre vale conectar con otros supervivientes y claims on territory como que claims on territory donde donde tengo que ir tío ah vale aquí claims on territory y lo otro ah vale es decir tengo que buscar mi hielo superviviente ah vale 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 tengo que utilizar la radio vale 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 espérate esto de que va military sites that the slaughter want to claim eh voy primero a hacer esto usar la radio en el menú para vale vale ve modo tutorial a tu casa uh no ahí está tu casa venga ahí pilles chaval travel to home of the neighbors vale tengo que viajar a la a la casa de los vecinos que a ver donde está esto tío ah vale pues no está muy lejos de hecho podría coger el campo a través a lo mejor aunque se me vaya a liar un montón esto ah pues no están aquí al lado vale 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 hostia enemigos de la bueno 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 lol cuidado con los rojos que son los que me dan la infección de plagas lol oh eso suena a enemigo tochísimo pensé que iba a hacer un enemigo especial hostia que me han dado lo de la lo de la plaga de sangre tío vale mira encima he subido un nivel de ah que tengo venga 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 a ver pues espérate voy a dejar aquí suministro en el coche ah vale claro que se me ha habido dejar esto en casa tío pues voy a acuérmelo de la plaga de sangre que eso si o si es necesario tío no open ahí está el tío vale 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 y ahora tengo que hablar con la chica vale a ver creo que tiene vale cardio fighting pues vale ah pues mira ya que estamos aquí vamos a buscar también esto que lo que es ah me lo voy a llevar también todo lo que sea aquí si yo creo que lo voy a hacer lo que creo que yo hostia un circuito yo lo que creo que lo que voy a hacer es voy a mirar el mapa a ver si hay alguna localización cerca bueno 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 un chacho por ahí ah bueno mira que se lo carguen ellos ah mira vale aquí está esto pues macho que son un montón de peña que esto se lo pueden cargar entre ellos lo único que yo no sé por qué me deja registrar hostia ¿puedo salir por la ventana? oh sí uy que cachondo ja ja uy esto hostia pues tengo que dejar algo pues yo que sé tío mira una camiseta nueva no pero caractitud de zombie ¿no? ay quiero ver como pelea la chica hostia pues sí venga yo no hago más que atraer zombie pues espérate crack pues espérate pues todo esto lo voy a tener que dejar aquí voy a tener que volver más tarde venga que son varios zombies venga a tu casa chaval eh que pensaba que me podías pillar ¿eh? ve por eso siempre es bueno ir con más gente porque nunca se sabe cuánto te puede hacer falta pues espérate tío porque tengo todo el inventario lleno eh por eso siempre es bueno conseguir mochilas y toda la pesca eh a ver tengo que ir hacia casa primero voy a ir hacia casa porque tengo un inventario repleto que mi casa estaba por aquí si voy a dejar primero todo en casa y ahora y ahora voy a hacerlo de la misión tío porque me estoy contando un montón de cosas que me pueden hacer falta a la larga porque yo siempre lo colecciono todo yo todo lo que veo por ahí me lo tengo que llevar me lo tengo que llevar porque nunca se sabe cuánto te puede hacer falta oh los frenos de este coche no son lo mejor eh a ver eh primero voy a dejar primero voy a dejar todo esto eh vale lo de la plaga ya lo he dejado uy esto man es storage no 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 voy a ir a por voy a coger yo la propia comida porque aquí tampoco estamos para tirar cohete no lo de la gasolina lo voy a dejar no lo de la gasolina lo voy a dejar porque me le tengo que echar a la gas of al coche al carro espérate sé que la he metido ahí pero esperaros porque tengo que mirar antes la cosa eh vale y este martillo no me prefiero machete me prefiero de desmembramiento una arma que sea rápida de usar para cuando tiene más enemigo a ver de armas munición bueno te voy a mostrar nada más que tampoco a ver de esto no voy a utilizar nada solamente tenemos una lata de combustible amigo vale de esto que tenemos no hostia si esto me da 7 pues me lo voy a equipar tío un hueco más enemigo que tal vez es lo que yo decía que todo lo que pueda todo lo que sea agrandar el inventario mejor y ahora lo que vamos a hacer es echarle gas of al carro porque es de lo más prioritario en el juego diría yo los vehículos porque te puede mover de un ya ha visto lo grande que es este mapa y hay como otros 3 o 4 mapas entonces siempre un coche te va a dar echado combustible si vale vale pues vámonos a la tienda esa de comida y vamos a traer comida a los muchachos y tío molaría que se hiciera de día tío no veas si duran las noches aquí intentaré luego ver si puedo subir el brillo a ver ah vale era en el otro edificio ah bueno pues mira el otro edificio está limpio así que lo único que tenemos que hacer es llegar y besar al santo como se suele decir vale pues aquí no hay zombies ya hemos mirado esto pues venga vámonos para abajo a no ser que esto sea rollo tutorial para que nos venga un enemigo tocho mira perfecto mira perfecto más comida esto es para de vez eh llévame el saco que saco yo he mis chistes malos mira una de espirina mira otro de comida Vale, quedan dos sitios más Para registrar Mira, otro de cohetes de eso Y me queda otro Por mirar, tío ¿Dónde? Ah, vale, vale No, espérate ¿Dónde me queda por registrar, tío? Espérate, voy a soltar esto en el carro Open the trunk Metemos toda la caquita Bueno, bueno, bueno Me he cagado cogido Espérate, a ver si por detrás aquí hay algo en el suelo ¿Qué puedo registrar? No Ah, bueno, no sé qué sé, arriba Venga, crack ¿Hay algo para registrar? Una cama A ver, a ver si no me caigo ahora Ah, vale, vale, menos mal Ya les voy cogiendo el tranquillo al tema este de no caerme Pues espérate, me meto otra vez dentro A ver, que es que no veo bien No tengo que registrar, tío Ah, vale, ya lo he visto Mira, la cajita es esta ¿Qué me ha dado? Vale, munición de este arma Perfecto Siempre es bueno llevar un arma Porque nunca se sabe Muchas de las veces Cuando te vienen oledas Muchísimas A lo mejor te vas enfrente Con dos enemigos Y de repente Tienes una mala suerte De que hay una 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 horda zombie cerca Y no te has dado cuenta Y de repente se unen Y si vas un solo Se te lía Se te lía Porque así fue como yo Perdí más de una vez Voy a intentar poder por aquí Por la carretera Para ver qué es lo que hay por aquí Si hay algo que pueda Nada Vale, todas estas zonas Ya las he mirado yo Con los otros Bueno, espérate 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 que viene uno De los zombies Lo debía ir Los ojitos rojos Estos son de los de la placa Y no me ha dado nada No No No, no me ha dado nada Y antes de hacer nada Voy a Voy a llevarme Todo lo que tenga que llevarme De aquí Vale, queda esto Las partes que sirven por eso Para crear materiales Y demás Más gasolina Hostia, he subido cardio A ver Community He subido cardio A ver, especializar Dungeon and climber Quaker and coldest Estamina Firestreet Attack unlocked Uh, puedo llevar mayor Si Me lo voy a llevar todo 26% de estamina Y 15% máximo Hostia, perfecto Vale Esta chica está al máximo Esta chica está tal Vale Esta chica todavía No sé yo si Si tu personaje Me fiero Por ejemplo Vez Que me llevo de acompañante Si se le ha Pegar palos A los zombies Le cuenta también Por ejemplo Las chamines Y demás ¿O no? Ah, bueno Espérate, espérate Espérate, espérate Perdón, perdón Dame El El saco Abro This Food Ovejas For you Deliver Ransack Adiós Eh, espérate Que es lo que llevo yo Ahora mismo La pala, tío No comprendo No comprendo, tío Ah, vale Perdón Que era el otro saco Vale, vale, vale No sé por qué Este no lo cuenta Como modo No sé, tío Cosa más rara Tendría que contarte Cualquier saco Que lleve con comida A ver, ¿dónde está la chica? Ah, vale Está aquí Cosa más rara Tranquilo Que para eso estamos Ajá Vale, aquí está La frontera Está necesitado Vale, vale Muchos soldados Muchos supervivientes Ah, vale Vale, vale, vale Es decir Tenemos que estar siempre con ellos Y a ver Por aquí había algo Hostia, 50 de influencia Va a ver un momentito Tengo la garganta Tocaísima A ver, a ver, a ver Que yo me vaya aquí Aclarando, vale Ahora tenemos que Ir ahí Hacia la base militar La comunidad El pobre chico este Está tocaísimo todavía Tiene un disco fracturado Y un hombro deslocado Está hecho polvo, chaval, eh A ver, espérate A ver, base Ya ha construido el workshop Vale, vamos a echar un vistazo Allí que lo que hay Vale Estamos ahora mismo En la zona Estándar Entiendo que luego Ya se irá complicando La cosa Así que nada O el modo de dificultad Bueno, no sé Ahí tengo dudas Pues nada Vámonos para casa Y voy a ver Si al otro chico Le puedo dar algo, tío Porque está Totucaísimo Vale, vale Ya me vi por aquí Aclarando Pues claro Yo pensaba que Que al Que se recuperaba solo Pero no sé Si le tengo que dar algo ¿Dónde? Ha hecho algún Screamer Pero vamos Que me da igual Que venga Porque somos un montón Venga Voy a mirar Lo que hay detrás del coche Ahí está Vale, vale, vale Pues nada Me lo llevo Y lo dejo ahí Tienen Vale, 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 vale Perfecto Vale, es decir Que estaba ya al máximo Tío Pues esto, esto, esto Esto y esto Lo voy a dejar todo ahí Y voy a mirar Vale, estaba aquí La entrada Vale A ver Creo que vamos a hacer Craft Item Produce Seimo Ah Vale, para la balleta Munición No A ver Repair And service Weapon Repair equipment Repair equipment Ah, vale, vale, vale De momento no vamos a hacer Nada más Lo voy a dar así Establish an output Bull facility to spam our home For recruiting opportunities Health survival in need Eh, ¿dónde estaba el muchacho este? Este era el cañón que estaba yo buscando No No, espérate A ver, ¿dónde está la chica, tío? Vale, a ti te voy a dejar ya This means follower Y a ver, tío Porque aquí Ah, vale, ya se ha recuperado De la fatiga Vale, vale Porque aquí era lo de la plaga Que está todo perfecto Está lo del Craft The Art Item Que no me hace falta Medical Health Tampoco hace falta Y mods Produce water to a facility When fillers Supplies Water Pero bueno De momento no me hace falta Aquí esto Ah, sí Lo que tengo que ver También es Y ahora aquí me deja ya el vídeo Hostia, 34 minutos Yo voy a No ¿Qué haces, tío? Yo estoy llevando a este Al compadre Vale, vamos a ver Que lo dan de ropa, tío A ver, esto que es lo que es Favorite No tengo nada A ver Favorite Rocktail 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 Zoom Civil Eh, no estoy Tengo que ver Esto, tío Ah, vale, vale, vale Ah, vale Esto lo tengo todavía bloqueado A ver, espérate Este tampoco lo tengo Entonces, espérate Que es lo que tengo yo De ropa, entonces Ah, vale, vale, vale Es decir, tengo cosillas Ah, amigo mío Jagger no jacket Hostia, espérate Espérate, espérate A ver ¿Y esto te dan cosa? Pues no sé, tío Supuestamente tenemos aquí No hat Difficult clothes Ah, vale Esto era military helmet Bueno Creo que me da Looks so good Vale, bueno No da tampoco gran cosa Bueno Por cierto Este chico se había recuperado De la fatiga Eh Pues yo qué sé Tío Yo no sé qué más te puedo dar Moral You save three more lives Before retreating To come off Survival A ver Y esta que es lo que tiene Sometime waste medicine Vale, a ver la moral Y esta que le pasa la moral Vale, vale A ver People don't really know me But they will Bueno Pues lo voy a dejar aquí Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Dale pulgar hacia arriba Si no os ha gustado el vídeo Dale pulgar hacia abajo Y lo más importante Pusad la campanita Y botón de suscribiros Para no perderos ningún nuevo vídeo Que suba al canal Chao, chao